Hola chicas, espero que todos estén muy bien, hoy les traigo un video, no me he olvidado de ustedes, van a pensar que me había olvidado de ustedes, simplemente he estado trabajando y he estado haciendo otras cositas, pero el día de hoy aquí les traigo el video, sí, de mi pedido de este mes, no crean que se me ha pasado, se me ha olvidado, no, no, aquí se tardó un poquito más en llegarme, pero ya lo tengo aquí, vamos a abrir juntas este pedido para ver qué productos me llegaron en este mes, te abrí. Ok chicas, aquí como siempre ya están todos los productos fuera de las cajas, en esta ocasión ordené esto, les ordené el set de manos, de esta vez ordené cinco de estos sets, también ordené esta crema que es corporal, es un mousse corporal con queratina, esta la están lanzando nuevamente la compañía y se queda con el set que ya tenemos del cuidado del cuerpo que viene siendo de esta línea Satin Body, así que les doy que las tenemos de vuelta chicas, también tenemos los rizadores de pestañas, ordené dos, chicas las mascarillas de carbón, ordené 20 porque traen regalito, miren aquí al comprar una mascarilla de carbón te están enviando una toallita facial para el rostro, 100% algodón, así que me encantó que trae regalito para mis clientas, también ordené la crema extramoleante que es esta chicas, de esta ordené cinco y esta es la barra de jabón, tres en uno chicas, de estas ordené, esta es la nueva versión del empaque, del empaque solamente, de esto ordené cinco barras, también ordené estos que son productos nuevos, así que eso próximamente se los estaré mostrando y claro que vamos a ver nuestra joya de este mes, la joya del mes chicas, con esta plaquita que dice puedes atraer gente, que es la del mes de abril y la joya del mes de abril chicas, son unos hermosos aretes, aquí los tengo, déjenme mostrárselos, son estos que igualmente trae una abejita y unas piedritas rosadas en la parte del cuerpecito de la abejita están hermosos, queda muy muy bien, para que ustedes vean, aquí están los dos, este viene siendo nuestra joya del mes de abril, están hermosos chicas, sí, se los quería mostrar antes de que se termine este mes, para que ustedes lo vean muy bien, como se miran y es todo, solamente les quería mostrar mi pedido del mes de abril chicas, en esta ocasión solamente mandé a traer estos productos que realmente tengo aquí y se los quería compartir con todas ustedes, bendiciones, hasta luego, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.